Un día sin ti es no vivir, si no te tengo me siento morir Recuerdo ese día en que te conocí, era un día de esos en el que No quería vivir, luego conversamos y te dije guau Que tan lindos ojos, creo que me han hechizado Perdone la molestia, no es de mi incundencia Pero tienes ojos como los de una princesa Quiero confesarte que me enamoraste Con una mirada, ya me siento en Marte Tengo una propuesta y será directa Quiero visitarte, si puedo textearte Eches mi whatsapp, vente para acá Quiero acariciarte, no me niegues más Solo tu sonrisa, esa que me hechiza Cuando yo te veo, mi mundo paraliza Eres mi deseo, todo lo que pienso Yo te lo aseguro, eres mi futuro Un día sin ti es no vivir Si no te tengo, me siento morir Un día sin ti es no vivir Si no te tengo, me siento morir Recuerda esos momentos, fueron un bello tiempo Junto de la mano, viendo el firmamento Seré tu pañuelo, de tus ojos bellos Cuando necesites, solo mi consuelo Muéstrame tu mano, tengo un regalo Eres la persona a quien yo más amo Sé que fallaré, no te mentiré A pesar de todo, no me rendiré Lucharé por tu amor, te lo juro por Dios No te dañaré, siempre te amaré Sin tener problema, contigo estaré Eres la persona con la que soñé Un día sin ti es no vivir Si no te tengo, me siento morir Un día sin ti es no vivir Si no te tengo, me siento morir Vuelvo a enamorarte, tengo que llamarte Salgo a buscarte, prometo nunca lastimarte Quiero que me tengas de frente Decirte lo que piensa mi mente Conocerte no fue un accidente Ahora que te tengo, regalarte flores Dedicarte canciones Llevarte de la mano, comprarte regalos Te bajo las estrellas, la luna y el sol Eres mi amor, mi única razón Te pido una cosa, no te alejes por favor Basta con decirte, no quiero lastimarte Solo demostrarte como es el amor El día sin ti es no vivir El diamante, desde Telín y Nicaragua Representando Egipto Dímelo babies Es la unión de cuatro personas En un solo sentimiento Donde cada uno expresa lo que siente Se unieron los kami Díselo mani, el líder Dímelo Mitchell Torre Nene Rizo Estamos ready Ale, get the coming Ya sabes, representando el barrio El Camilo II Y pauta para todas La baby No me siento morir Un día sin ti Es no vivir Si no te tengo No me siento morir No me siento morir